Perú Profundo en PBO El Inti Raimi, o Fiesta del Sol, era la festividad más grande, más importante, espectacular y magnífica, llevada a cabo en los tiempos del Imperio del Tahuantinsuyo, el cual basaba su religión en el culto al sol. El Inti Raimi fue creado para rendir culto al Apu Inti, Dios Sol, también conocido en ciertos sectores como Apu Punchao, Dios Día. Durante la época de la conquista, los súpitos del Inca siguieron festejando la fiesta a escondidas de las autoridades españolas, y un mestizo llamado Garcilaso de la Vega recopiló lo mejor de esta fiesta y lo plasmó en su famosa obra, Comentarios Reales. La entrada del Inca a la Plaza de Armas, o a la explanada de Saxa y Huamán, estuvo siempre presidida por un grupo de akyas, que rociaban flores y a su vez estaban acompañadas de los pichac, hombres que se encargaban de espantar con escobas de paja a los malos espíritus que podrían haber en el camino. El Inca, en todas sus actuaciones, al aire libre, estaba siempre acompañado por su cumillo o jorobado enano, que portaba la chihuahua, especie de paraguas o sombrilla hecha de plumas de colores. Otra parte de la celebración del Inti Raimi consistía en la ceremonia del fuego nuevo. En esta parte de la ceremonia se cumplía la orden del Inca de apagar el fuego en todos los fogones del Cusco y alrededores, con el único propósito de encender el fuego nuevo, que era repartido desde una fogata a todos los fogones de la ciudad. Esto, en razón que las cocineras son expertas no solo en cocinar, sino también en guardar el fuego entre las cenizas. En Perú Profundo presentamos... Historia del Inti Raimi Perú Profundo en PBO